Y ahora vamos a un reportaje que realizó nuestro colega Elmer Rivas en el año 2016 sobre la cooptación que entonces mantenía el Frente Sandinista sobre un importante sector de la juventud universitaria antes de la rebelión de abril. Un sistema de control político que aparentemente era imbatible, pero desde entonces se advertía la insostenibilidad de este modelo que se derrumbó con la protesta estudiantil. Elmer Rivas nos cuenta la historia. ¿No sabemos por qué venimos a la caminata? Solo no era mi colega aquí ni éramos realmente juntos. Sí, venía juntos, por eso nosotros venimos y por eso andamos aquí, andamos divertidos. ¿Recuerdan que antes de abril de 2018, la juventud en Nicaragua era señalada como apática a la política? Desde antes de la insurrección de abril, el régimen de Daniel Ortega ya era una dictadura, que desde su regreso al poder en 2007, socavó y contaminó toda la institucionalidad del país. Siempre me pregunté por qué las mayorías actúan pasivos ante el cierre de los pocos espacios democráticos. Por eso estando en la universidad, en julio de 2016, pretendida respuesta a estas preguntas y por qué el Frente Sandinista era el único partido político en Nicaragua que contaba con el apoyo popular de una muestra importante de la juventud. Les mostraré algunas impresiones de un reportaje sobre este tema que nunca publiqué, porque siendo estudiante tuve miedo a una dictadura que ya había demostrado ser criminal. En el Frente Sandinista se diseñó una estrategia oportunista y se notó, conociendo la historia de Nicaragua, se notó que en el sector que podían trabajar abriendo el espacio era precisamente en el sector joven y eso es lo que han hecho. El Frente Sandinista es el partido político en Nicaragua que visiblemente proyecta la mayor cantidad de simpatizantes jóvenes en concentraciones masivas. Pero, ¿qué ha hecho el partido de Daniel Ortega para lograr acaparar la atención de gran parte de la juventud? No es comparable decir, por ejemplo, qué recursos están utilizando las iglesias, los partidos políticos de oposición, los poquísimos que quedan, si acaso queda alguno todavía en la contienda, y qué recursos está utilizando el Frente Sandinista. Entonces, en primer lugar, sin ser el único recurso, pero el más importante, el uso desmedido de los recursos del Estado para poder darle a esta juventud incentivos para su participación. Y un discurso esperanzador, esperanzador, ¿verdad? No, esto será mejor, esto será mejor, ¿verdad? La juventud aquí, la juventud allá. Pero allí no hay un partido consistente, ideológico, como lo habíamos nosotros interpretado en el pasado. Allí es un espacio alegre, de francachela, de diversión, de tranquilidad. En los espacios de participación cívica se ha visto un activismo interesantísimo de juventud en materia ambiental, en materia de política social. Hemos visto, por ejemplo, movimientos de jóvenes construyendo vivienda de emergencia, vivienda social, un despertar de la juventud, que a veces se habla muy poco en ámbitos de la fe. Por ejemplo, las iglesias cristianas o católicas tienen movimientos de juventud muy vibrantes. Lo que ha habido en el ámbito de los partidos políticos es un estancamiento y un decaimiento, posiblemente con la excepción del partido de gobierno. No sabemos por qué venimos a la caminata. Solo no hay que ir a mi escuela de aquí ni éramos que hayan 20 puntos. Venimos a barra. Sí, venía a punto, por eso nosotros venimos y por eso andamos aquí. Pero como andamos divertidos. Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, considera que la juventud está siendo sujeta de manipulación por los líderes que desean perpetuarse en el poder. Se está queriendo fortalecer el régimen de partido único, donde puedan quedar algunos partidos satélites, unos pequeños partidos que hagan el juego en elecciones, para poder validar esas elecciones. Y donde sí creo que se está apostando a manipular a la juventud. Sin embargo, existen otros que piensan que la juventud ha encontrado en el Frente Sandinista un espacio de formación exhaustiva en materia política, compartiendo de cerca con los líderes de este partido quienes han sido los únicos interesados por tomarlos en cuenta. Hemos visto como jóvenes que nuestro gobierno nos ha tomado muy en cuenta y siempre existe la participación de los jóvenes en toda la actividad, tanto al mando de algunas instituciones, así como en otro tipo de actividad. Algunos dicen que esos jóvenes son, como que no piensan, que son como una portátil, están equivocados. Esos jóvenes ahí están desde todo el país, jóvenes en formación, no hay uno que no esté estudiando en las universidades. O sea, ellos están teniendo un fogueo en sus distintos campos y esa oportunidad se les está dando el Frente. La ley de primer empleo juvenil tiene años de estar en la Asamblea Nacional. La banca oficialista no la aprueba, la banca orteguista. Ahí está muerta. Dora María Telles, historiadora y política nicaragüense, considera que al partido de gobierno no le interesa la juventud. De lo contrario, ofrecerían respuestas sobre las necesidades de esta, pero alega que no es su prioridad. Por tanto, les ofrecen medios de recreación y diversión para tenerlos entretenidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno por los jóvenes? ¿Presentando juegos de fútbol? Niño, eso está facilísimo. En el momento en que haya, eventualmente, una crisis económica que no permita contar con estos recursos, pues obviamente se pone en riesgo todo ese aparato de movilización política de la juventud. Con solo el hecho de que no haya una práctica de sustitución generacional, yo te digo, es un partido acabado, no tiene vida. Si se muriera hoy el señor Ortega, ¿qué pasaría? ¿Una hecatombe dentro del partido? En el país no, el país buscará qué hacer. ¿Cuánto tiempo podrá el Frente Sandinista movilizar y acaparar la atención masiva de algunos sectores de la juventud? Es difícil de predecir, pero lo cierto es que lo hará mientras tenga los incentivos que hasta ahora ninguna otra fuerza política en Nicaragua ha podido ofrecer. Otro incentivo interesante y muy poderoso que no tienen los otros movimientos o las otras expresiones es el incentivo del poder. Quienes llamaron indiferentes a los jóvenes fueron en su mayoría las personas que no habían entendido a las nuevas generaciones. Quienes se quedaron habitando en el tradicional concepto de política. Quienes hablaban de juventud y no de juventudes. Quienes hablaban de los partidos políticos como el único vehículo de participación ciudadana. Pero nunca comprendieron las nuevas formas y expresiones que los jóvenes encontraron para hacerse presente en los temas que les interesa y que les son significativos. El 18 y el 19 de abril no fueron jóvenes con banderas políticas quienes marcaron la pauta de la nueva Nicaragua. Fueron las juventudes que desde sus espacios de intereses, de participación y de incidencia dieron un grito de emergencia para rescatar a un país de una dictadura. Los apáticos fueron los abuelos y los padres de las nuevas generaciones. Aquellos que no velaron por preservar a un país en libertad y en democracia. Aquellos que aún con poder dentro de las estructuras del Estado veían instaurarse una dictadura. Mientras cuestionaban el ocio de las juventudes que desde sus teléfonos celulares daban un grito de emergencia. En 2013 en Okupains y durante años advirtieron la irresponsabilidad y la negligencia de un gobierno corrupto en Bozahuas y en Indio Maíz. Y por estar comprometidos a una causa social y ambiental, las primeras víctimas mortales de la rebelión de abril fueron jóvenes. Una insurrección que ha sido espontánea, multiclasista, predominantemente popular y siempre ha sido de los jóvenes. Por asumir una tarea que no pudieron cumplir las generaciones pasadas, Alvarito Conrado de 15 años fue asesinado de un balazo en el cuello mientras corría para llevar agua a los universitarios y a los manifestantes que se encontraban reprimidos en un costado de la catedral. Los verdaderos apáticos a la política despertaron en abril, gracias a la reserva moral del país, a como los llamó Monseñor Silvio José Báez, a todos los jóvenes, mujeres y hombres que elevaron la dignidad y la conciencia de toda una nación. Recordar abril es recordar dolor, luto y sufrimiento, pero también es conmemorar un compromiso que como nación todos tenemos con las personas asesinadas. Un compromiso con la libertad, la democracia y la justicia. El compromiso de hacer que Nicaragua vuelva a ser república. El colapso de la relación entre el Frente Sandinista y la juventud nicaragüense y sobre todo con los estudiantes de las universidades públicas ha marcado un antes y después durante la rebelión de abril y por primera vez en nuestra historia el movimiento estudiantil se ha convertido en una fuerza política autónoma que no depende de un partido político ni de otros liderazgos, es una fuerza que hoy enfrenta el desafío de consolidarse como movimiento político del cual depende en buena medida el rumbo y el desenlace de la rebelión de abril. Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina.